Bueno, ¿se imaginan ustedes que en la parroquia a la que acuden cada domingo no hubiera sacerdote? Que sólo pudieran celebrar la palabra o recibir catequesis por un laico comprometido de la comunidad. Y quizá una mesa al mes vendiera un sacerdote a celebrar misa. Pues esta es la realidad de la Iglesia en Cuba. La conocemos muy bien, de la mano de ayuda a la Iglesia necesitada, que hoy vuelve aquí a nuestro programa, que sea el día, para contarnos la actualidad de los cristianos en países donde hay necesidad, discriminación o persecución por causa de la fe. Raquel Martín, bienvenida de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí una temporada más. Raquel. Pues si te parece, vamos a hablar de la situación, ¿verdad? De la Iglesia en Cuba. Efectivamente, porque ayuda a la Iglesia necesitada. Nuestra fundación acaba de lanzar una preciosa campaña para sostener a nuestra Iglesia en Cuba, donde en este país contigo nada es imposible. ¿Y esta campaña en qué consiste? Pues ayudar al clero, a los laicos, a todos los cubanos que siguen y quieren continuar esta labor pastoral en medio de tantas dificultades que, como todos ustedes se imaginan, está atravesando la isla. Los laicos cubanos aún quieren si están sosteniendo la fe en este país. Son la columna vertebral y especialmente en las parroquias, donde faltan muchísimos sacerdotes, como decías. Raquel, hemos conversado con uno de ellos. Se trata de Pedro Santiago, que nos contaba muy detalladamente la labor que hace en la parroquia, en su parroquia, en la diócesis de Ciego de Ávila. Bueno, pues yo soy de la diócesis de Ciego de Ávila. Es una diócesis pequeña, pero grande, yo creo, con la labor de los laicos durante todo este tiempo. Tiene apenas 28 años de creada solamente, pero creo que desde el principio el trabajo de los laicos ha sido grande, ha sido meritorio, porque desde sus comienzos hubo muchas que hacer de sacerdotes y de gente de pastoral. Pues entonces nos tocó un poco a nosotros ser los protagonistas en aquel tiempo a los que estaban. Hoy, pues los que quedamos en Cuba y seguir esta labor, que es bastante difícil. Y comprometida, sobre todo. Bueno, Pedro también nos hablaba cómo se vive la fe en su comunidad y qué actividades están realizando allí. Y bueno, en mi comunidad, mi parroquia es una parroquia pequeña, pero que a la vez atiende a muchas comunidades rurales. En mi parroquia tenemos un sacerdote, o bueno, tenemos una congregación de sacerdotes, los misioneros del Verbo Divino, y ellos nos ayudan mucho en cuanto a la fe. ¿Qué sucede? Que no tienen el tiempo para llegar hasta todas las comunidades de forma habitual. Y entonces, pues nos apoyan nosotros, en varios de los laicos de la comunidad, para hacer la celebración de la palabra en estas comunidades pequeñas, comunidades rurales, que no tienen la presencia permanente de un sacerdote. Y entonces, pues nos toca a nosotros llevar la palabra de Dios, y en muchos de nuestros casos, como es el mío propio, pues también el servicio, bueno, de la comunión en esta celebración de la palabra, además de llevarles catequesis, temas de formación, con los niños, sobre todo, porque son comunidades pequeñas, pero comunidades que tienen muchos niños, muchas personas necesitadas. Y la necesidad es general. Tanto necesidad material, como necesidad espiritual, que es la que nosotros le podemos proveer. Bueno, ya has visto, Raquel, cómo no vamos a apoyar a estos laicos, que están siendo, bueno, los que están llevando la fe en Cuba. Bueno, pues como habéis escuchado, estos laicos no se detienen. Y es importante contar que toda esta labor la hacen, como decimos, con tantas dificultades. Y ahí está el mérito de esta misión de la Iglesia cubana. Pedro, nos describía así los desafíos a los que se encuentran. Pues yo creo que la dificultad más grande, pues precisamente, con algo que ayuda a la Iglesia necesitada, nos ha apoyado mucho, que es el tema de los medios de transporte, el mantenimiento de los medios de transporte, sobre todo, porque, como ya le decía, son comunidades rurales, y el acceso a ellas, pues muchas veces se dificulta. Hay veces que, si hay mal tiempo, tenemos que dejar el medio, el auto en un lugar y, pues, seguir a pie, porque no puede seguir el carro hasta allá, porque son lugares intrincados y con difícil acceso. También los materiales, los materiales de catequesis, que también hemos recibido mucho apoyo con esto, porque no es igual llevar la fe de palabras que poderle mostrar un documento, una Biblia que está especializada, hay una Biblia para niños muy buena, que nos han hecho llegar, y esto, pues, nos fortalece más y nos ayuda a ellos a llevar la fe, bueno, a sus lugares, a unos pueblos que tienen carencia, pues, de todo, material sobre todo, y creo que a lo que mayormente nos enfrentamos, los laicos, cuando íbamos aquí, primeramente es a lograr convencerlos a ellos de que a pesar de no ser sacerdotes, pues, que podemos llevarles la palabra y que podemos ayudarlos en el camino a la fe. Y, bueno, ya después cuando se va creando ese clima con ellos, ya ellos se abren a ti, te cuentan sus problemas, sus necesidades, que son muchas, es un pueblo frío y que necesita de, sobre todo, más que material, sobre todo espiritual, muchas veces lo que más necesitan es ser escuchados, porque es lo que no tienen. Bueno, con una campaña como esta, como la que ha lanzado Ayuda a la Iglesia Necesitada, teníamos que preguntar también a Pedro, ¿cómo podemos ayudarles? Bueno, yo creo, hace un tiempo, recibimos una, un donante nos dio para comprar medios de transporte eléctricos. Creo que eso fue una de las mejores inversiones que se ha podido hacer, ya que es muy difícil adquirir el combustible por la red nacional. Entonces, pues, con estos medios, con bicicletas eléctricas, unas bicicletas eléctricas en las cuales nos montamos, me acompaña junto conmigo, van dos misioneros más, y cada uno en su bicicleta. Pues, les hablo de una comunidad que está a 20 kilómetros, y pareciera que es fácil, pero llegar hasta allá no es, el clima es muy cálido, el sol, pues, se golpea mucho, y, pero creo que estos medios de transporte fueron fundamentales en esta labor evangelizadora, porque nos permitieron acercarnos un poquito más a lo que podíamos hacer antes. Antes teníamos que depender de que el sacerdote diera toda una vuelta, nos dejara allá, y entonces él fuera a otra comunidad a celebrar misa, de regreso nos recogía, y entonces ya está el recorrido inverso. Ahora ya tenemos la posibilidad de poder llegar hasta ahí. Creo que estos medios tienen su vida útil, pues, corta, ¿no? Entonces, también el desgaste de darle mantenimiento, de cargarlo, porque llevan un ciclo de carga permanente, y ya de ir y regresar, pues, la carga se aboca. Y creo que también la ayuda a la iglesia necesitada, pues, nos ha apoyado mucho con materiales de catequesis. Sobre todo eso, también nos ha venido muy bien, como les decía antes, porque es muy enriquecedor lograr entregarle a ellos, que sea propio de ellos, regalarles una Biblia, regalarles un folleto, un ducat, uno de doctrina social de la iglesia que no conocen prácticamente. Y creo que esto sería una ayuda buena para nosotros, los misioneros laicos, a pesar de que también sé que ayuda de la iglesia necesitada, también colabora con el mantenimiento de los equipos de transporte. Estos equipos de transporte son también obsoletos, son máquinas de más de 30, 40 años de explotación, y cuando vienes a ver, siempre tienen algo, siempre tienen una pieza rota. Entonces, dificulta mucho llegar a estos lugares. Bueno, pues, agradecemos a Pedro Santiago, que ha estado con nosotros en el programa y nos ha dejado patente el compromiso que tiene con el anuncio de la palabra, Raquel. Bueno, pues, imagínate, qué orgullo, ¿eh? Un laico que está llevando la comunión, acompañando a los enfermos, dando catequesis, evangelizando de puerta a puerta a falta de sacerdotes. Entonces, bueno, pues, como él, hay más de 3.699 laicos, frente, atención, Raquel, mil y pico sacerdotes y religiosos. Es decir, hay 10 meses más de laicos comprometidos llevando la palabra de Dios que sacerdotes. Es decir, el papel de los laicos es fundamental en Cuba y en esta campaña les vamos a apoyar, que son, como decimos, la piedra angular de la iglesia cubana. Van a verlo en este vídeo. Los laicos en Cuba son pilar de la iglesia. La misión de anunciar a Jesucristo llega a cada rincón de la isla por hombres y mujeres comprometidos con su iglesia y con su vocación de ser apóstoles de estos tiempos. La ilusión mía es que esta comunidad tenga una capilla. En comunidades como las de Rosa, la fe sigue viva gracias a estas casas de misión. La de ella lleva más de 10 años y se llama Virgen de la Caridad del Cobre. Desde el año 98 tenemos fundada la casa, con catequesis, con matrimonio, de todo, con bautizo, con todo lo que es una parroquia chiquitica. La entrega de los laicos cubanos hace posible que el mensaje del Evangelio llegue a zonas inaccesibles donde los sacerdotes solo pueden ir en contadas ocasiones. A pesar de la falta de templos, del reducido número de presbíteros y las escasas vocaciones, estos agentes de pastoral son los que a día de hoy transmiten la fe en Cuba de puerta a puerta. Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene el propósito de continuar apoyando esta labor pastoral en toda la isla a través de la campaña La Iglesia en Cuba, donde contigo nada es imposible. Que el mundo supieran de los jóvenes cubanos que nosotros no nos rendimos y que encontramos en Jesucristo precisamente esa fuerza que nos hace seguir adelante y con lo poco se hace mucho. Con María en el brazo vamos a Jesús Con María reina de nuestra nación Acercarse a las casas de misión de las comunidades más rurales y compartir con los laicos cubanos que sostienen la Iglesia da mucha esperanza. Los laicos en Cuba son sal y luz de una Iglesia en salida que persiste con fe y fortaleza y de la mano de la Virgen de la Caridad. Bueno, en esta semana que se celebra la Virgen de la Caridad el pasado domingo apoyamos a la Iglesia en Cuba esta Iglesia que con poco se hace mucho y que no se rinde. Todos los que nos están siguiendo los amigos, los benefactores saben que pueden colaborar para mantener la fe a pesar de todas las dificultades en la isla ¿Cómo? Pues en la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada www.ayudalaiglesianecesitada.es son los teléfonos que nos pueden buscar en la pantalla porque con todos ustedes nada es imposible para la Iglesia en Cuba, Raquel. Bueno, y de la buena noticia de la Iglesia en Cuba de ese desarrollo y lo que hemos visto pasamos al horror que se está viviendo de nuevo en Burkina Faso. Claro, ustedes lo saben Burkina Faso es uno de los países más complicados hoy en día por el acoso del yihadismo es una noticia que ha pasado este verano exactamente el 24 de agosto en la aldea de Bardasologo en Burkina fue atentado un blanco de uno de los peores ataques terroristas en el que murieron más de 150 personas entre ellas atención 22 cristianos este atentado es el tercero en un mes y se trata de uno de los más sangrientos de la historia de este país de Burkina Faso que vamos a hablar mucho porque la situación es terrible ese es el mayor atentado islamista desde el 2015 el que se ha sufriendo este pasado verano Raquel y al día siguiente de ese atentado se produjo de nuevo también una nueva masacre en la localidad de Barçalogo allí en esa masacre pues en la diócesis de Nohuna al oeste del país los yihadistas elevaron y llevaron a 26 hombres cristianos a una iglesia que acerca y los degollaron entre las víctimas también habría hombres católicos pues aunque estos terroristas arrasan van a las aldeas arrasan es verdad que a veces ponen el foco y la atención en los cristianos como estos que claramente pues los degollaron bueno ayuda de la exigenitada se ha puesto en contacto como siempre para mostrar la cercanía a los obispos de Burkina que están en este momento pues muy muy preocupados por este momento tan delicado para la seguridad que la verdad es que es muy muy difícil atravesarse el país bueno las iglesias están siendo vandalizadas están siendo sufriendo robos por ejemplo en Cekut que es allí un catequista se percató de que iba a ser atacados al oír el ruido de las motos bueno logró rescatar al santísimo de la iglesia parroquial como pudo logró huir a un bosque junto con el resto de la población y se calculaba que desde mayo de este año del 2024 más de 100 cristianos han sido asesinados en esta aldea de Cekut de Umbala otros han sido secuestrados además sin que se tenga noticia de su paradero y probablemente hayan sido asesinados nuestra fundación ayuda a la iglesia necesitada quiere denunciar esta ola de violencia en Burkina Faso en este yihadismo que está acampando por sus anchas y como también ustedes saben aparte del apoyo material llamamos a todos aquellos que nos siguen a nuestros benefactores y amigos de la fundación a rezar por las víctimas por este país y el retorno de la paz y la seguridad a Burkina Faso Raquel que esperemos que sea cuantante Raquel gracias por traernos hoy esta realidad nos vemos la semana que viene mucho más para abrir la ventana contarles el dolor y a veces la alegría de nuestra iglesia en los cinco continentes pues ahí estamos muy pendientes señores una pequeña pausa para la publicidad y a la vuelta hablamos de un informe muy llamativo sobre los móviles y la relación con la salud mental ¡Gracias!